Jesús Cristo mandó que se predicase en su nombre, el arrepentimiento y también el perdón de pecados. Él nunca dijo que había otro salvador para el hombre. Tantas falsas doctrinas tienen a este mundo engañado. La palabra de Dios dice en San Lucas 24, 44 de la siguiente manera. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrí el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Miren lo que dijo el Señor. Y así está escrito y así fue necesario que Cristo padeciase y resucitase de los muertos al tercer día. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados, comenzando desde Jerusalén. ¿Quién lo dijo? Lo dijo Jesucristo. Que así era necesario que el Cristo padeciese y que resucitase al tercer día. Y al tercer día resucitó y vive por los siglos de los siglos. Por eso predicamos en el nombre de Jesús el bautismo, porque dice el Señor en mi nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. El perdón de pecados, el bautismo se efectúa para perdón de pecados. Para eso se bautiza uno. Yo te bautizo en el nombre de Jesús, Juana, Pedro, Felipa. Te bautizo en el nombre de Jesús para perdón de tus pecados. ¿Quién lo mandó? Jesucristo. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento. Yo me arrepiento, Señor Jesucristo. Hoy me arrepiento en tu nombre. Recibe, me ayúdame, sálvame. Solamente en el nombre de Jesús. Jesucristo no dijo que hay otro salvador. Nunca lo dijo. Dijo, yo y fuera de mí no hay quien salve. Y el que cree en mí, yo le doy vida eterna. No se lo olvide. Jesucristo, el salvador del mundo. Dios le bendiga.